Estefano Fernández, Estefano Fernández, lucha Estefano Fernández, cuidado, cuidado la reacción de Caicedo, cuidado la reacción de Caicedo, cuidado la reacción, si señor, si señor, bien Ordóñez, roja para Caicedo, la impotencia de Caicedo, bien Estefano Fernández de porfear esa pelota y se va caballero, no? Sí, sabe lo que ha hecho, desaforado total, lo desquició Estefano Fernández y ahí en el piso con el jugador mirando casi al otro lado, le mete una patada.